La presidenta de la Comisión de Igualdad y Género del Congreso de Michoacán, Lucila Martínez Manríquez, dio a conocer hoy el lanzamiento de la convocatoria para recibir las propuestas de aspirantes para la designación de la recipiendaria de la condecoración La Mujer Michoacana. En rueda de prensa, la legisladora señaló que la condecoración se entregará a las mujeres o instituciones que hayan trabajado a favor de las mujeres y que hayan destacado por sus actividades en la lucha por alcanzar la igualdad de género. Hacerles extensiva la invitación para todas aquellas mujeres que estén interesadas en participar para que traigan los documentos correspondientes y necesarios que en esta convocatoria se dan a conocer. El registro inicia hoy 26 de febrero y termina el próximo 1 de marzo. A la par, la legisladora informó de la realización en este mismo mes del Conservatorio Mujeres en Plural, que se llevará a tres municipios de la entidad, Uruapanzamora y Ciudad Hidalgo. Entre los temas destaca la recuperación del tejido social.